bueno amigos si ustedes quieren ver lo que está pasando y cuántas monedas se han quemado con baby doge bueno aquí nuestros amigos de burn baby doge la cuenta oficial ellos siempre están dando update de cuántas monedas están quemando en las últimas 24 horas en la última hora así que ellos también están compartiendo un website que es similar a la que tenemos de tierra clase para ver cuántas monedas están quemando en el momento o sea en vivo actualmente y aquí tenemos el website que lo vamos a revisar rápidamente pero si quieres seguir también la cuenta oficial de burn baby doge ahí está ya disponible y ya tú ves la palomita azul que ya esa es la cuenta oficial y ahorita hace 17 horas que este pues post ya fue de hace 17 horas que ahorita pues son más monedas que se han estado quemando pero ellos publicaron aquí que 7550 dólares se quemaron en las últimas 24 en la última hora en esa hora que son más o menos unos 2.3 trillones de monedas pero aquí vamos a checar rápidamente el website y aquí el web sobre te va a indicar todo lo que tiene también la moneda como tú puedes ver aquí el website se llama más o menos se le llama crypt crypt hay hay aquí baby dogecoin que es un meme coin designado para hacer deflaccionario y para que así pues vaya ahí a bajando y aumentando también el transcurso del tiempo del valor aquí estamos viendo también el precio normal que tenemos ahorita mismo pues estamos viendo que estamos todavía entre los 8 ceros con 3 su market cap de 514 millones de dólares el volumen las últimas 24 horas de 18.8 millones de dólares o sea aquí estamos viendo todo todo lo que está pasando con la moneda tú puedes ver aquí mismo las últimos 30 días pues aquí está diciendo todo lo que ha hecho tres meses hace un año todo lo que ha estado también aumentando subiendo lo que está pasando del volumen aquí también puede ver todo lo que es en el home page los holders el track de los holders estamos viendo los baby doge burn status ahorita mismo 48.3 por ciento del supplies que ahorita pues está rankeado en el número 7 total que más ahorita que se han hecho es de 202 cuatrillones de monedas que es un 48.3 un por ciento en la última hora se ha quemado más de 4 millones de dólares con 1.24 millones de monedas en la última hora amigos o sea que se están quemando las monedas si ustedes estaban diciendo ahí de que no nos están quemando nada de monedas en la última hora pues se ha quemado cuatro mil dólares que está que son más o menos 1.2 trillones de monedas en el último día se quemó más o menos 104 mil dólares que son 32.6 trillones de monedas en la última semana pues se quemaron ya más o menos 828 mil que vienen siendo 258 trillones de monedas en un mes hace ya un mes pues se quemó más o menos un valor de 5.4 millones de dólares que vienen siendo ya 1.74 trillones de monedas amigos o sea que ya pasó ese cuatrillón de monedas si hay más que más posiblemente estarían quemando en los últimos tres meses pues aquí tiene un valor de 11.3 millones de dólares que es que fueron unas quemas de 3.5 cuatrillones y ahí en lo que va pasando el tiempo amigos se van quemando más en los últimos seis meses se han quemado ya 4.3 cuatrillones de monedas que está valorado a 14 millones de dólares la circulación ahorita de que están del supply es de 217 cuatrillones y el supply total cuando empezó pues fueron 420 cuatrillones así amigos que todo mundo se está todo mundo anda quemando también monedas y se siguen quemando en el portal y todo lo que tú puedes encontrar aquí sobre baby torch aquí tú puedes encontrar también los toques el chart todo lo que está pasando las quemas hace una hora o sea todo tú puedes encontrar aquí en este website si tú quieres checarlo pues solamente checa el website que es baby dogecoin burn tracker entonces el website es de cryptoi.io ahí les comparto el link en la descripción de abajo para que así ustedes pues lo vean y lo analicen y lo tengan en su computadora o lo tengan en su celular para que estén viendo cuántas quemas están haciendo en el momento hace una hora hace una semana etcétera etcétera y vamos a estar viendo que ese porcentaje va a estar subiendo que pronto pronto estaríamos quitando me imagino que hasta 100 cuatrillones de monedas pero poco a poquito amigos todo toma tiempo así que hay que seguir holdeando la moneda que regresamos con más vídeos análisis y también vamos a estar leyendo sus comentarios en los próximos vídeos regresamos con más vídeos vi toca cripto see you soon guys